Con 50 años de edad y dedicado a vender periódico, don Carlos día a día lucha por sobrellevar una discapacidad que desde los 7 años tiene. A pesar de no poder contar con las mismas opciones de vida, él todos los días trabaja para mantenerse a él y a su madre de 70 años de edad. Sin embargo, para poder hacerle más fácil su caminar requiere de una prótesis, pero no cuenta con el recurso para poder adquirir una en buen estado. En este momento, don Carlos necesita la reparación de la prótesis que tiene, o de lo contrario, conseguir una nueva, pero el costo de este es alto y no puede cubrir tal cantidad, puesto que la venta de periódico solamente le da para su comida del día a día. Nada más me tardó un año y medio, un año y medio, y con ahí se quebraron, se volvió a romper, y siempre de aquí se quiebran, de acá abajo, de aquí, de mi planta. ¿Cuánto vale? Le digo, porque yo nada más necesito esto. Y mi rodillera, se reventaron, no tardan mucho, no más tardan tres meses. Entonces, me dijeron, es que ya no hay ayudas, lo que puedes hacer es que, ¿cómo se llama? Pues, te puedo dar un presupuesto. ¿Cuánto sale? Le digo, pues, solo esto y esto, son tres mil seiscientos. Le digo, pues, ya dice que yo no tengo dinero, le digo, a mí me ayudó una maestra del libro. Pues, ahorita no hay presupuestos, 20 hasta el próximo año, este año, pero como no volví a ver a la maestra, pues, sin dónde me apoyo. Entonces, usted lo que está buscando es acercarse con alguien para que le puedan dar el apoyo, ya sea que le respeten el mismo precio que le habían dado, o de alguna forma, pues, volver a tener otra prótesis, ¿no? Pues, si se puede, pues, sí, pero, pues, creo que sí, porque no me les hicieron bien, también, velo. Se pasa el pasador, se pasa el pasador. Don Carlos hace un llamado a alguna dependencia que lo pueda apoyar con esta prótesis o a las personas a donarle una. Si usted gusta localizarlo, puede visitarlo en la esquina de la calle 71 con 46 del centro de la ciudad o llamarle por teléfono al número que está apareciendo en pantalla. Con imágenes de Miguel Martín para Noticieros Telesur, Jesús Canul. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!